Así como la gente se transporta a diario por grandes autopistas. La fibra óptica es una tecnología que permite transportar información a grandes velocidades. Las cuales permiten realizar videoconferencias, acceder a cursos virtuales, hacer trámites en línea o trabajar a distancia. El programa Compartel tiene la misión de liderar esta iniciativa para que municipios como Aracataca en el Magdalena cuenten con la misma conectividad que ciudades como Barranquilla o Cartagena. Al año 2014, el país contará con 1.078 municipios conectados con esta tecnología para que tanto empresas públicas como privadas desarrollen más aplicaciones y ofrezcan mejores servicios para los usuarios. Con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, la verdadera autopista de la información, el país dará un gran salto hacia la prosperidad democrática.